Solo quiero decir más, que me muestro, no puede ser, gracias, no me recuerdas, guídate. Y ahí va, para el poderoso Peri, y su chaparra Erika Contreras. ¡Ay, corazón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Me volví a enamorar, me la paso pensando en vos. Ya no quiero estar mal, tengo miedo a la realidad. Solo alejate mi vida, que esto es una fantasía. Debo de empezar a olvidar, que eres una dulce niña. Y esto se va, para la famosísima reina. Y toda la chica es poderosa. ¡Gosa! Y échale, Juanito Records, en Indio Nápoles. ¡Eso! ¡Gosa! 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 ¡Gosa!